¿Quién es el responsable? ¿Qué fue lo que sucedió en pleno aeropuerto cuando un avión intentaba despegar y tuvo que abortar esta misión? ¿Quién es el responsable? Nos hacemos esta pregunta cuando se dio un comunicado a los pasajeros después de tremendo susto que se llevaron. ¿Qué fue lo que en verdad pasó? Vamos a escuchar por favor lo que decía el piloto a los pasajeros. A alta velocidad, debido a que teníamos una jauría de perros y el cual hemos impactado a unos puertos en la carrera de despegue. Por condiciones de seguridad, hemos decidido abortar el despegue, estamos llamando al personal del aeropuerto y personal de mantenimiento para que verifiquen esto de la aeronave. Bueno, ahora nosotros hemos revisado los sistemas y la aeronave se encuentra bastante bien. Aparentemente por adentro está llegando el personal de mantenimiento. Usted lo acaba de escuchar, el piloto confirma de que esta aeronave impactó contra una jauría de perros. Hemos impactado contra algunos, dice, pero hemos verificado que la aeronave se encuentra bien. Bueno, es por eso que los pasajeros tuvieron que bajar justamente de la aeronave y no completar con su vuelo. Esto ha generado molestia y es que Nabol también se ha pronunciado al respecto y ha señalado de que por lo menos seis vuelos han quedado perjudicados. Esto debido a este incidente que se ha registrado en el aeropuerto internacional de El Alto. Se suspendieron por más de una hora, pero luego se reanudaron. Según Nabol, el incidente aéreo que se reportó en el martes, eso en la ciudad de El Alto, sucedió sin mayores daños a la aeronave o a los pasajeros. Pero lo que definitivamente se ha visto y se ha escuchado a través de las redes sociales es el malestar, la incomodidad de los pasajeros. Los pasajeros quedaron impactados porque dentro de esa nave había muchos que se habían golpeado. Entre los pasajeros se encontraba la diputada de Comunidad Ciudadana, Samantha Nogales, que ha cuestionado duramente la labor de Nabol. El avión que iba de La Paz a Cochabamba ha impactado contra una jauría de dos empejos en la pista al momento de despegar. Y obviamente ha tenido que hacer un pleno en seco. Han habido personas que se han chocado con el asiento de adelante, que tenían taquicardia, que están afectadas. Vamos aquí a todas las personas. Y vamos a hacer nosotras toda la fiscalización porque Nabol fue responsable de garantizar que la autopista esté libre para cualquier tipo de despegue o aterrizaje. En ese sentido denunciamos de manera pública y enfática que hemos sufrido un prácticamente atentado contra la vida porque el avión ha tenido que hacer un freno en seco. Y ahora el avión está paralizado en media pista con los frenos sobrecalentados y ningún vuelo puede salir de La Paz a ningún lugar del país. Y también demostramos el comunicado que emitía Boliviana de Aviación. Ayer justamente informamos que hoy martes 26 de marzo se produjo el cierre de pista en el aeropuerto del Alto de la ciudad de La Paz. Debido a que al momento del despegue la aeronave CP3138 con destino a Cochabamba, escuché bien, impactó con una jauría de canes que afectó el tren de aterrizaje y otras partes del avión. Los pasajeros fueron desembarcados y llevados a la terminal del aeropuerto. La aeronave será remolcada fuera de la pista para reiniciar las operaciones. Los daños en la aeronave deben ser evaluados. Este incidente afectó temporalmente seis vuelos que tenían como origen y destino La Paz. Estamos haciendo todo lo posible para reanudar el servicio rápidamente, explicaba Boliviana de Aviación. Hay más a propósito de este tema y surgen varias cuestionantes. Por ejemplo, ¿quién controla por qué habían animales en plena pista para que ocurra este incidente? Por ejemplo, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades de NAVOL y de la DGAC? Escuche. Se han activado todos los protocolos de seguridad principalmente para priorizando la seguridad de la tripulación, de los pasajeros y de la infraestructura, tanto de la aeronave como de la aeródroma, toda vez que se ha trabajado coordinadamente entre el administrador aeroportuario y el operador que es Boliviana de DGAC. Entonces, anoche, inmediatamente de lo sucedido, nuestro jefe de operaciones, nuestro jefe de aeropuerto y el comandante del CEI han hecho una inspección todo lo que es el cerco perimetral que corresponde a lo que son los predios de NAVOL. No olvidemos que en la actualidad son dos predios que conforman básicamente todo el aeropuerto, uno que es todo lo que es de NAVOL y otra parte de la fuerza aérea. Y esta mañana hemos ido personalmente con el director de la DGAC, mi persona, a hacer un recorrido de la malla perimetral y al parecer, según el último reporte que tengo de mi jefe de aeropuerto, es que era una perra que estaba en celo y por eso habían varios perros con este. Bueno, al presente no tenemos secuestrados canes al momento, pero sí se ha evidenciado que hay la posibilidad de un ingreso por otra área, ¿no? En todo caso, vamos a contratarnos con los organismos que precautelan la vida silvestre para ver que los puedan rescatar estos animales, esterilizarlos o acogerlos en algún ambiente que los puedan resguardar. Bien, vamos a cambiar de temática porque en este momento se están registrando movilizaciones en pleno centro de la ciudad que están evidentemente colocando en un caos a los ciudadanos que están tratando de movilizarse de uno a otro lugar. Hace unos instantes pasaron por la Potosí, el ingreso hacia la Potosí que va justamente a la Casa Grande del Pueblo, está cerrado, ustedes pueden ver, hay un resguardo fuerte de policías. Nuestro compañero, John Guzmán se encuentra en este lugar. ¿Quiénes son los que están marchando, John? Bien, mientras tanto, yo quiero decirles, no solamente en este punto están marchando más arriba, hay obreros que están marchando. Los baches en la ciudad, ¿se imagina? O sea, por un lado tenemos movilizaciones, por otro lado están marchando baches, es un conflicto realmente en este momento en la ciudad de La Paz. Son juntas vecinales, como usted puede ver, que han tomado las calles de la ciudad de La Paz para exigir obras, para exigir la conclusión de obras, que se cumpla la promesa por parte del gobernador. Por favor, así es que tome, por favor, sus previsiones. Atención para los creyentes, porque hay diferentes actividades por esta Semana Santa y este es un comunicado que ha sido emitido por el Ministerio de Trabajo y señala que se recuerda a la población en general que el día viernes 29 de marzo se constituye en feriado nacional, declarándose suspensión de actividades públicas y privadas en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, para el día jueves 28 de marzo del presente año, se dispone para la administración pública a nivel nacional jornada continua de trabajo, desde las 8.30 hasta las 16.30, debiendo estar o esta disposición ser coordinada por las oficinas de personal de cada institución pública. Las empresas o instituciones del sector privado deberán adecuar esa determinación por acuerdo de partes, considerando sus modalidades y horarios de trabajo. Jueves, horario continuo y el día viernes se suspenden las labores. Uno de los lugares turísticos favoritos para este fin de semana, que es Semana Santa, es Copacabana, sin lugar a dudas, pero mientras van pasando las horas, pasan los días, el precio de los pasajes también va subiendo. ¡Copacabana! ¡Copacabana! ¡Copacopa! 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 Como ya es costumbre, cada año estos buses salen con destino al santuario de Copacabana. Algunos precisamente lo hacen por fe, por tradición, y otros simplemente por turismo. Ha llegado hasta el cementerio para irse a dónde? Para ir a Copacabana. Aprovechar el feriado largo. Aprovechar, sí, aprovechar que mañana pasado ya va a ser más lleno. Y lo de bueno es que todavía aún no está subiendo los pasajes, porque cuando sube los pasajes es grave. ¿Siempre va solamente para Semana Santa? Para Semana Santa estamos llegando de Estados Unidos. ¿Desde Estados Unidos? Estamos viniendo de Virginia. ¿Desde cuántos años usted vuelve a visitar Bolivia? De un año. ¿Un año? Sí. Cada año llega usted... Para ir a Copacabana. Ve allá, por favor, para ir a Copacabana. Para ir a Copacabana con él. Con toda la familia. Sí, aquí está la familia. Acá está la familia. Le dice que llega desde Estados Unidos. Sí. Cada año, por tradición, costumbre y fe. Así es. ¿Cuántos se van de la familia? No, por ahora son dos personas nomás. Como pueden observar, hay flores, hay de todo por acá que están llevando. ¿A dónde, señora Buendía? Esta del Sol. ¿A la Isla del Sol? Sí. ¿Usted vive allá o está yendo de visita o de comercio? No, vivo allá. ¿Y allá? ¿Se está llevando todo? Sí. Para las almas. ¿Para las almas? Sí. ¿Hay una tradición allá? Sí, hay. ¿Qué hacen allá? Hacemos rezar. Hacemos rezar. De pan, frota, todo. ¿Justo para Semana Santa? Sí. Comida, sí. La oferta, la demanda, ¿hay pasajeros o no para Copacabana? Por el momento no, pero suponemos que a partir de mañana aumentará la demanda de pasajeros. ¿El precio de los pasajes? Por ahora estamos cobrando 20 bolivianos y por la demanda entre 25 a 30 bolivianos. ¿Son buses? Son buses, sí. Igual es el plan operativo que tiene la policía para esta Semana Santa, no solamente en el área urbana, sino también en carreteras. Recordemos que hay peregrinación, así que harán un recorrido desde el Alto hasta Copacabana. Y estas son las medidas. Se destacan más de 300 hombres y mujeres policías con la afinidad de generar prevención, información y auxilio a las y los peregrinos. Tenemos aproximadamente 14 entrecarpas y casetas de información o donde las personas pueden acudir a aguarecerse de las inclemencias del tiempo. Tenemos tres puestos instalados, uno en el Cruz de Peñas, el otro en Compi, donde tenemos una carpa prehospitalaria con seis camillas y con oxígeno y con todas las necesidades que se tenga. Y por último en Guatajato una ambulancia también. Vamos a tener personal caminando junto con los peregrinos en el Choro. También vamos a tener personal aquí en la carretera hacia Copacabana. Tenemos tres puestos instalados, uno en el Cruz de Peñas, el otro en Compi, donde tenemos una carpa prehospitalaria con seis camillas y con oxígeno y con todas las necesidades que se tenga. Y por último en Guatajato una ambulancia. Cuatro días de incesante trabajo con la misma cantidad de efectivos desde este lugar hasta Copacabana. ¿Qué pasa con el proceso rumbo a las judiciales? Los asambleístas se acusan entre sí, asambleístas de oposición, del movimiento al socialismo, esto por apoyar a algunos postulantes por el cuoteo justamente de altos cargos de la justicia durante la revisión de las impugnaciones de aspirantes inhabilitados en la fase de revisión de requisitos. Los legisladores aseguran que las facciones ya tienen sus favoritos. Entre ellos el vocal Israel Campero, por ejemplo, que ha llegado a la larga jornada de revisión y decidió entrar a un cuarto intermedio tras estas acciones. Los ciertos que hoy deben terminar esta comisión es su trabajo de revisar las impugnaciones. Ya hemos avanzado una buena parte que sería más de 15 impugnaciones de los postulantes al Tribunal Supremo de Justicia por el Departamento de la Paz. Eso significa que hoy tenemos que dar curso y terminar y concluir sobre todo hasta la medianoche. Nosotros no queremos ingresar en el plano político, sin embargo, han debido ver que ha habido casos que se ha mostrado un interés directo, ¿no? Sobre todo de la bancada del movimiento al socialismo. Anoche hemos tenido una discusión fuerte porque les hemos demostrado que una de las postulantes de Cochabamba reunió todos los requisitos para poder ser habilitada. Pero entendemos que porque no pertenece a la que representa el narcismo, han decidido no dar curso y han buscado un montón de excusas para no habilitarla. No hay ningún favoritismo contra nadie, ni tenemos a nivel versión con nadie. Lo que sí tenemos es que cumplir estrictamente lo que nos dice la norma, sin ver quiénes son los postulantes, si nos gusta o no nos gusta, si los conocemos o no. Y por su parte, la alcaldesa de la Ciudad del Alto, Eva Copa, ha pedido madurez política en la Asamblea Legislativa para viabilizar la preselección de candidatos para las elecciones judiciales. Debe haber madurez política en la Asamblea Legislativa para tomar decisiones coherentes en cuanto a la elección de los precandidatos para las elecciones judiciales. Se ve una mano negra atrás, la cual quiere evitar llevar adelante esa elección, que es importante para el país. Tener nuevos magistrados nos va a ayudar a poder, tal vez, mejorar un poco el tema de la cobertura de la justicia, pero creo que hay que darles aún el beneficio de la duda, ¿no? Mira, lo que yo no veo coherente es que si no hay candidatas mujeres, no quieran abrir un espacio para que se presenten. Las mujeres también tienen el derecho de presentarse y ser altas autoridades de la justicia. No es posible que representantes de Cochabamba representen a Beni Huapando. Ellas tienen sus representantes. Yo creo que hay que incentivar mucho más a las mujeres profesionales para que ellas también puedan ser parte de este alto, de este colegio colegial, lo que será la magistratura, ¿no? 12 con 36 al día investiga en la ciudad de El Alto. Hablamos otra vez de la inseguridad. Una familia está tras las pistas de su minibus. Ya han llegado hasta nuestra sala de prensa en busca de justicia y de ayuda. Gerardo está con ellos. Gerardo, adelante. Bien, gracias. Y justamente estamos con un nuevo caso de robo de vehículos de un minibus en El Alto. Este es el vehículo. Mírenlo bien, presten atención. Es un vehículo plateado, King Long, con placa de circulación. Ahí está, 51-58ZR3, modelo 2019. Estamos con la propietaria, que prefiere guardar en reserva su identidad por algunos asuntos de la investigación, principalmente. Porque está avanzando la investigación, aunque todavía no hay rastros del vehículo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Coméntenos en qué circunstancia le roban el vehículo y qué es lo que se sospecha a estas alturas. Gracias. Esto fue el 19 de marzo. Buenas tardes. Buenas tardes. He venido aquí. Le habían dejado el día 19 de martes. He salido yo a la extranca a venderme de mi esposa. Extranca de Río Seco. Sí, extranca de Río Seco, de Molchine, atrás. Me había dejado bajando dos cuadritas. Yo he salido a venderme de ahí detrás porque el vehículo estaba mal. El día lunes se ha llevado al mecánico. Después tenía que cancelar el dinero. De ahí, dame dinero, pues. Mi esposo había venido detrás de mí. Había venido de ahí. Había parqueado. Después ya en retorno. Ahí sí, tú nomás yo estaba en media cuadritas. De ahí, retorno. Mi esposo ya no estaba el vehículo. Para recoger dinero para pagar al mecánico. Y cuando volvió del puesto, ya no estaba el vehículo. Ya no estaba. ¿Han ido a DIPROVE? ¿Han hecho la denuncia? Sí, hemos ido ese día mismo, yo he ido a dejar mi multito a mi casa. Y no, Daya. He regresado después ese día mismo, ya lo he deprovido. He puesto denuncia. Así me ha pasado. Se me han robado. Daya, te vamos a ayudar. Así me han dicho. Hasta ahorita nada. Daya, eso nomás. A ver, este vehículo, 2019, ustedes lo compraron nuevo. Sí, me he comprado nuevo. Me he sacado del banco. Así me he comprado. Con ese vehículo mi esposo trabaja en línea de San Roque. Con lo que gana, pagan la cota del banco. ¿Ya terminaron de pagar eso? No, no. ¿Siguen pagando? Sí, sigo pagando, joven. Pero van a tener que pagar sin tener el vehículo. ¿No están generando? No, no están trabajando. Solo están buscando. Así, sortidores hemos ido. Así, todo el alto. Así. ¿Cuánto más o menos es la cuota mensual? Dos mil setecientos. ¿Y usted a qué se dedica? ¿Qué ven? Yo me vendo ropas usadas, hace ámbulas, y a las mañanitas me salgo, hace me comprando. Bien, preste atención nuevamente a las características de este vehículo. Es un minibus blanco con unas franjas oscuras en la parte baja, placa 51-58Z RT. Algún detalle que usted vea, si reconoce, es una herramienta de trabajo. Están pagando al banco, van a tener que seguir pagando sin poder generar el recurso necesario para hacerlo. Queremos agradecerle por confiar en nosotros. Esperemos que a través de nuestras cámaras la policía también pueda darnos algún dato y se pueda encontrar su herramienta de trabajo. Hay que tener paciencia y hay que tener fe, ¿no? Por favor, joven, por favor, que me ayuden, porque dinero, dinero ya no tengo, joven, por favor, que me ayuden. Bien, ya lo saben. Hay una familia afligida y este es el vehículo. Si tiene algún dato, con las autoridades policiales. Gracias, Gerardo. Qué lamentable, de verdad. Ya son casi diez días desde que les robaron el minibus. Por favor, todos los vecinos en el alto, alertas para encontrar este motorizado. Bien, ya han pasado la actividad del censo que ha sido el pasado fin de semana. Sin embargo, en Colombia, esto nos cuenta Edwin Soria, los comunarios continúan reteniendo cajas censales y al parecer están amenazando con bloqueos desde mañana. Pero ya ha fijado una postura en línea, ¿no es cierto, Edwin? Gracias, buenas tardes, país. Estamos en la zona de las cuadras, en la oficina logística del Instituto de Estatísticas Regional Cochabamba. Florentino Márquez, coordinador regional, justamente gubernamental, y vamos a hablarle justamente sobre este conflicto en Colomio, porque entendemos que las cajas siguen todavía retenidas de los siete distritos de Colomio. Hoy había una amenaza de bloquear mañana y hoy debía haber el diálogo. ¿Qué respuesta ustedes hacen? ¿Qué va a pasar con el conflicto en Colomio? Buenas tardes. A ver, estamos en ese trabajo de poderle encontrar una solución. No se han hecho presentes. Bueno, el día domingo había una reunión de emergencia donde ellos exigieron hasta hoy día... ¿Ministros, no? Sí, a través de un voto resultivo. Si no, los ministros, por lo menos los viceministros de Autonomía, viceministros de Planificación y obviamente el director nacional de INE. No han podido venir los viceministros porque cada miércoles hay gabinete, ¿no? A la cabeza de nuestro presidente Luis H. Catacora, pero sin embargo está aquí el director nacional de Autonomías. También está lo más importante el director de INE. Cuando hoy día tenía que estar dando su informe a cuatro días de los resultados, ¿no? ¿Dónde sería la reunión ahora? ¿Dónde están convocando? Bueno, en este momento estamos en ese análisis. De acuerdo a lo que, bueno, el compromiso era que nosotros nos constituyamos en Colombia. Pero sin embargo el director de INE y los técnicos me explican que aquí, en las oficinas, tienen los datos y aquí podría hacerse resolver el problema a través de meses de trabajo, pero aquí. Entonces lo que está pidiendo es que los dirigentes, bueno, no hay un número que... ¿Dónde lleguen? Hablen, lleguen aquí, ¿no? Se les está aguardando. A ver, vamos a ver qué ocurre en el transcurso del día, pero estamos con el fin de darle una solución. El presidente Florentino, a esta altura de la tarde, ingresa justamente el delegado presidencial a instalaciones del IDE. Recordemos que la amenaza todavía está latente. La advertencia que han lanzado comunarios de Colombia y las centrales campesinas es que a partir de este día jueves se inicia el bloqueo de caminos en la ruta nueva a Santa Cruz en la jurisdicción de Colombia y por qué se habrían censado con un código censal que pertenece al municipio de Villa Tunari y por eso, desde el día sábado y domingo, conforme fue avanzando el censo, las cajas censales se han retenido justamente en este municipio y no ha llegado el material censal acá a oficinas del INE. El conflicto continúa y hay que ver si el diálogo se instala acá en el INE Cochabamba o finalmente va a una comisión hasta el municipio de Colombia. Bueno, como tú dices, habrá que ver qué es lo que pasa. Cambiamos y ahora nos trasladamos hasta Santa Cruz porque una familia denuncia que delincuentes ingresaron a su casa y se llevaron todo. ¿En qué zona te encuentras, Joaquín Luna, contigo? Muchas gracias, estamos en la urbanización El Trapiche que se encuentra en la zona este de la ciudad de Santa Cruz. Aquí los delincuentes ingresaron a esta vivienda por el muro. A pesar de que tiene algunos alambrados, pero no es una cerca eléctrica, ingresaron por este lado de la casa y luego una vez adentro, violentaron la puerta de Blindex, entraron a cada habitación buscando dinero y mientras tanto, algunos de sus cómplices se encontraban aquí afuera en un vehículo, en un auto negro. Para sacar los electrodomésticos tuvieron que también abrir el portón, tuvieron el tiempo suficiente los antisociales para cometer este hecho de inseguridad. En este robo, los delincuentes se llevaron hasta la mascota de la familia. Estamos con una de las afectadas, ¿no? La propietaria de la casa. Señora, ¿ustedes habían salido minutos antes del robo o horas antes del robo? Muy buenas tardes. Salimos por la mañana a promediar, ocho y media de la mañana ya no estábamos aquí en la casa. Y ellos han entrado a lo que nosotros hemos salido, tipo nueve de la mañana, hasta las once que mi hermana ha llegado y vio que la movilidad salía de acá, de esta calle, de la calle. Y por este lado ha sido que ellos han entrado por el lote baldío y han violentado esta puerta de blindes para poder entrar a sustraer las cosas de adentro, ¿no? Se robaron dos televisores y hasta la perrita, la cría de mi perrita, que es esta misma raza, Pincher, que le pediría a la gente que si por favor lo ve o la han visto, que la han ofrecido. Tiene una característica que la colita nació con un ganchito así, media quebradita, pero es hembrita. Así, este mismo color. Eso se llevaron y los celulares. De ahí todo lo tiraron al suelo. No hay un cajón que no hayan hurgado. Todo, toda la ropa en el piso de las tres habitaciones y violentaron las puertas. Y han salido por la puerta principal, como le digo, en una movilidad negra. ¿Hicieron la denuncia? Ya está la denuncia puesta y pedimos, ¿no? También a los del barrio, de aquí, de la organización del trapiche, que vengan a limpiar sus terrenos porque por estos montes también que ellos aprovechan, que nadie los ve del otro lado para poder entrarse a la casa. ¿Los otros perritos estaban fuera de la casa? ¿Cómo es que se salvaron del robo? Este perrito se ha salvado porque lo encontramos debajo del sillón. Porque como es pequeño, se metió debajo del sillón, por eso no se lo llevaron. Y la otra perrita se encontraba en la camita. La perra mayor, la madre, estaba afuera. Ella no se deja agarrar con nadie, por eso igual no se la han llevado a la mamá. Y él estaba debajo del sillón, por eso no se lo llevaron. Se escondió el perrito. Y a la hembrita sí se la llevaron. Por favor, esta misma raza, raza pincha. Vamos a resaltar las características de la mascota que fue rogada por estos antisociales en esta zona, en la urbanización, el trapiche, y de donde también se llevaron equipo electrónico, teléfonos, celulares, televisores. Un hecho que ya ha sido denunciado en la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen. ¿Y en qué dolor realmente llegar a tu hogar y ver en estas condiciones todo destrozado y que se hayan llevado hasta tus animalitos, que son parte de tu familia, miembros de tu familia? Bueno, la investigación ya está avanzando por parte de la Policía y Fiscalía. Gracias, Joaquín Luna, desde Santa Cruz. En alerta por el dengue en Cochabamba, los trabajos para la fumigación continúan y son bastante ardos. Esto para prevenir la enfermedad y su proliferación. Han llegado a diferentes OTBs. Esto en el cercado de Cochabamba, donde las autoridades de salud están realizando este trabajo. Reiteramos, funcionarios municipales llegaron hasta la OTB Eucaliptos y con mochilas en la espalda procedieron a la fumigación de la zona. Se utilizan químicos para combatir la proliferación de los mosquitos en la zona. Recomendaron a los vecinos evitar las aguas retenidas en sus hogares para eliminar los criaderos. Es por la proliferación de los mosquitos en toda la OTB Eucaliptos. Esto es un paliativo, nada más. Es difícil exterminar todo absolutamente. Es difícil. A partir de las 4, 5, en la noche, en la madrugada hay poco. Pero cuando se camina todo, van picando a las personas que van transitando. Porque existe mucho mosquito. Y como tenemos áreas verdes que no se están punigando, están punigando únicamente los muros para evitar la proliferación de moscos. Se sale al patio. Hay moscos. Y como tenemos áreas verdes, peor todavía. Bueno, la alcaldía de Cochabamba ha habilitado un número para aquellas personas que necesiten ayuda. ¿Qué van a hacer con tanto mosquito? ¿Quieren ayuda? Este es el número. Atentos, por favor. La gente tiene que comprender de que no podemos usar plaguicidas, insecticidas, a diestra y siniestra, como se dice vulgarmente. Ya que esto afecta a la salud medioambiental, puede afectar a la salud de la población. Tiene que estar justificado el uso de estos químicos en el hecho de que, digamos, si tenemos un caso de dengue, es importante usarlos porque hay presencia del mosquito, vector de esta enfermedad. Si tenemos casos, por ejemplo, o presencia de plagas, en este caso mosquitos, que no sean de la especie del dengue, también porque la plaga ya constituye, pues, y afecta al bienestar de las personas, ¿no? A su diario vivir. La solicitud tiene que ser emanada al número de teléfono que se ha emitido el día de ayer, al 449-3355, o por conducto regular al departamento de Sonosis, ingresando una nota ya sea por la Secretaría. Una peregrinación de fe. Y es que al día acompaña a los creyentes católicos en este recorrido. Estamos en Guatajata con Víctor Hugo Rojas. Tucho. Un aliciente, sin duda, poder llegar a este punto, tener esta super vista. Sí, es bonito. El ambiente es bonito. El panorama muy único. ¿Qué tal? ¿Cuántos días ya llevan caminando? Estamos desde la mañana. Muy tempranito. Ajá. A buen ritmo, entonces. ¿Están avanzando? Sí, estamos avanzando. ¿Dónde es el próximo lugar que tienen que llegar? Ah, ya tenemos que llegar a Tiquina en la noche. ¿Esta noche? Esta noche, estamos por eso ya. ¿A qué hora más o menos han salido? Eh, como a las cinco ya. Cinco de la mañana. Ajá. Si en un día se puede hacer todo este tramo hasta Tiquina. Sí, en un día entero. Hacía un paso ni muy apurado, ni muy lento, sí. Perfecto, gracias. Chicas, no se vayan. Me digan, yo destaco esto, que es tan lindo. Nos da mucha energía esta vista que se tiene. ¿Qué dices tú? Ah, muy bonito. ¿No? Ajá. Va cambiando el panorama. Ajá. Bueno, ahí está. Vamos caminando para que no pierdan ritmo. A ver, vamos a ir. Vamos caminando. Cinco horas caminando. ¿Cómo está el cuerpo? ¿La evaluación? No, hasta ahorita me dolen los pies. ¿Solo el pie? No, hasta ahorita está bien. ¿Han desayunado, han almorzado? Sí, me he soñado demasiado temprano también. Y... Muy bien. ¿Quién te va a mandar bastoncito? Ah, está mi mamá me lo ha mandado también. ¿Para qué? Es que me lo estime a mi pie hace tiempo y por si acaso me lo... Si acaso, si te vuelve a molestar. Ajá. ¿Las mamás siempre preocupadas, no? Siempre preocupadas por un hijo. Claro. Pero, ¿qué le dices a la mamá? Seguramente te está viendo ahora. Vamos a ver. Mamá, estoy tranquila. No vas a estar preocupada tampoco. Estamos todos en familia caminando aquí. Te vas a cuidar mucho, mamá. Gracias, campeón. Les agradecemos. No vamos a detener el paso que están teniendo. Hay que ser muy valiente para hacer realmente esta peregrinación a Copacabana. Son varios, varios días. Vamos a ver cómo está el centro de la ciudad de La Paz. Estoy con mi compañero John Guzmán. Doce horas con cincuenta y nueve minutos. ¿Dónde están los pobladores de batallas que estaban marchando, John? John. Gracias a Dios dirán algunos conductores. Después de que ya se ha habilitado este lugar de pleno centro de la ciudad de La Paz. En la calle Potosí, la llanacocha, el sector de la Socavalla. Porque hasta hace unos minutos existía una movilización por parte de comunarios que llegaron desde el municipio de Batallas de la provincia Los Andes, acá en el departamento de La Paz. Protestaban en contra de la gobernación y exigían al gobernador que se pueda cumplir con el proyecto de ley de construcción de un hospital de segundo nivel. Como pueden ustedes observar, ya la vía está totalmente expedita. Los ocho accesos que tiene, por ejemplo, la Plaza Murillo también ya están habilitados. La policía que estaba a cargo de la custodia de la UTOF ya se ha replegado, pero están atentos a lo que pueda acontecer con otro tipo de movilizaciones. Bueno, los conductores y los peatones también, y además de quienes utilizamos el servicio público, respiramos un poco porque ya el tránsito vehicular se ha normalizado en el centro paseño. Tú lo has dicho, respiramos un poco porque hay el caos de todos los días de esta hora porque es hora pico, señores, 13 horas en la ciudad de La Paz. Y ahora nos trasladamos hasta Cochabamba, hasta una ferretería, porque la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha encontrado el manejo ilegal y almacenamiento de combustible. Álvaro Col, que nos tiene toda la información. Sí, precisamente, compañeros, la ANH junto a la FELCC han desarrollado hoy por la mañana un operativo en la zona sur de la ciudad. Han trasladado en este momento hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen estos bidones. Es la primera parte de este operativo. Con este letrero en la zona sur vendían gasolina. Hay gasolina. Estos son cuatro bidones y una botella de dos litros que han sido incautados hoy por la mañana. Y en estos momentos también se está dirigiendo un vehículo que tenía un tanque oculto debajo de, en este caso, de los asientos donde almacenaban bastantes litros de gasolina. Se sabe que lo vendían a mototaxis, a personas de a pie, entre cinco y seis bolivianos el litro de gasolina. Una ferretería y una cesajería. En la cesajería al interior se encontró este vehículo que tenía un tanque de doble fondo, donde almacenaba alrededor de 70 litros de gasolina para posteriormente comercializarlo entre cinco y seis bolivianos. Imagínate, Álvaro, muchísimas gracias. Seguramente van a tener también sanciones porque esto está totalmente prohibido. La gente entonces conocía prácticamente este lugar y sabían que podían conseguir ese combustible y realmente es ilegal. Álvaro Col, que estaremos haciendo seguimiento a esta información. Gracias desde Cochabamba. Una historia conmovedora. Un accidente le quitó a su madre. Tiene apenas 13 años y a su corta edad está a cargo de un negocio de anticuchos para sobrevivir. Él no se da por vencido. Es el caserito más tierno. Ojalá tengamos en este momento niños y niñas, jovencitos que nos estén viendo porque yo voy a decir algo. He tenido la suerte al igual que mis compañeras de tener a mis papás, siendo niñas, siendo adolescentes, siendo joven. Y realmente por eso doy gracias, pero no todos tenemos esa bendición. Es que él la tenía esa bendición, pero lamentablemente a raíz de un accidente que le ha arrebatado a su mamá y ha dejado a su papá en estado crítico, es que él ahora está atravesando por esta situación. Es Andresito. Su historia ha conmovido a muchos y ahora es el anticuchero más tierno. Veamos por qué. Agradecer a mi mamita que me dejó este don. Cada día, 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 día yo le vi a mi mamá cómo preparaba, cómo cocinaba y ahora yo soy el que vengo aquí. Hoy conoceremos a Andresito, el anticuchero, un niño de tan solo 12 años que se hace cargo del emprendimiento que le dejó su mamá. ¿Cómo estás, Andresito? Qué lindo conocerte. Muy buenas tardes, mi nombre es Denys Andrés Vázquez Ortuste. Actualmente aquí yo estoy viviendo en el puesto de mi mamita que lamentablemente falleció por un accidente de tránsito. No sé de dónde salgo fuerzas. Tal vez puede ser Andres que me dé esa fuerza que sigo superando, pero el trauma nosotros que vivimos es día y noche que me falta mi esposa. Te explícame cómo preparar los anticuchos. Bueno, primero, iniciando, primero lo vamos a prender el jueguito. Luego, con un poco de aceitito, empezamos a echarlo encima del corazoncito, así, para que obviamente cuesca. Y luego, una vez así, lo damos una vueltita y seguimos haciendo así hasta que queden bien doraditos. Intercambiaremos. Tú agarra el micrófono y yo voy a agarrar tu brochita. ¿Ya? ¿Qué vas a decir si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Ahí está bien. ¿Sí? Sí. Ahí lo da una bolquita. Y de ahí la vuelve. Sí. Así doraditos. Sí, exacto. ¿Sería buena ayudante? Eh, sí. ¿Más o menos? Podría ser. Lo conozco desde cuando tenía más o menos sus seis, siete añitos. El niño siempre se veía audaz y la mamá, mientras hacía los preparados, él ya le ofrecía el refresco, le ofrecía todo, ¿no? El mensaje que dice que todo tiene solución y me alegra de verlo tan fuerte. Y la popularidad de Andresito el anticuchero es bastante. Por eso queremos invitar a la población a que pasen en la avenida Pando y Segunda Circunvalación para seguir apoyando este emprendimiento. A ver, aquí teníamos un conflicto. Es un niño, si tiene 12 años. Trabajan niños de esa edad. Pero en muchos casos trabajan siendo dependientes y siendo explotados. Exacto. Él es en ese momento el dueño de su negocio. Sí, exacto. El legado que le ha dejado la mamá. Está atendiendo lo que la mamá ha dejado y él está percibiendo lo que la mamá percibía para su casa. Es que la preocupación que teníamos, que es como ser menor de edad, no sé si la defensoría va a actuar en este caso. Ojalá que. Obviamente es una familia que necesita de todo el apoyo. Este pequeñito, pese al dolor, pese al sufrimiento que debe estar atravesando por la pérdida de su mamá y la situación de su papá, él decidió salir adelante. Sí, ahora tiene el papá también, ¿no? El papá está enfermo. Está un poco delicado y él se ha visto en esta necesidad de trabajar para ayudarlos, ¿no? Y seguir el negocio de su mamita. A ver, ¿recuerdan las preguntas del censo? Sí. Les preguntan a los niños si están trabajando. Es verdad. Justamente ese dato para toda Bolivia es muy necesario, muy importante, porque hoy en día los chiquitos son el sustento de la familia. Lamentablemente sí. En instantes, al día. Hábilmente camuflado. Sí, era un lenocinio donde muchos caballeros ingresaban. Ha sido descubierto esto ocurrido en Tarija. En breve le contamos más detalles. Y en Cochabamba, organizaciones sociales se preparan para los festejos por los 29 años de creación del movimiento socialismo. Pero hay división. Algunos viajarán al alto y otros se trasladarán hasta Yapacané. El aniversario se lleva a cabo el 30 de marzo en Yapacané, en el departamento de Santa Cruz. Los festejos se van a desarrollar en la plaza San Francisco el día de mañana en el departamento de La Paz. Primero estuvieron divididos por el congreso de la OCAEI. Ahora los divide la celebración del propio aniversario de su partido. Esto también es orquestado desde el presidente Luis Arce Catacora, ¿no? Luis Arce Catacora está muy nervioso por su ambición y por tanto está forzando a dividir a nuestras organizaciones matrices. Pero bueno, como dice nuestro estatuto orgánico del MAS y PSP, está claro que puede convocar solamente a ampliados congresos, aniversarios. Es el presidente del MAS y PSP, que es el hermano Evo Morales. Con dos actos paralelos, el MAS alista los actos de celebración de sus 29 años. Bueno, nosotros creemos que hay dos festejos, ¿no? Hay un festejo regional que se está haciendo en Yapacaní, si no tengo mal entendido, que es de las seis federaciones del trópico, ¿no? Que son un festejo de los militantes de las seis federaciones del trópico. Y otro que se está desarrollando en el departamento de La Paz, que es el festejo nacional, el festejo central, que es en la plaza de San Francisco. Este es un momento para reflexionar, para volver a encaminar, a refundar el proceso de cambio, el instrumento político para la soberanía de los pueblos. Pero es evidente que hay una pugna, hay una pulseta y esto va a continuar y de esta manera el MAS y PSP va a celebrar estos 29 años. Los leales al MAS vamos a estar en Yapacaní. Un aniversario del movimiento al socialismo, pero existen dos corrientes al interior de esta tienda política. ¿Qué sucede, por ejemplo, acá en la Asamblea Legislativa? Escuchemos. El festejo de mañana es del órgano ejecutivo, ¿no? Y el festejo del sábado es de los verdaderos masistas que han luchado, ¿no? Que a quienes han conformado este partido político. Estamos nosotros preparando y alistándonos para poder festejar el día de mañana. Nos están convocando el Bloque Oriente, nos está convocando el Pacto de Unidad, nos está convocando la Central Obrera Boliviana, quienes son parte del instrumento del movimiento al socialismo. ¿Has invitado a Evo Morales a este encuentro de mañana? Efectivamente, las organizaciones sociales han sacado la convocatoria y nos invitan absolutamente a todos. ¿Habrán invitado al presidente? Todos los que se creen masistas, los que simpatizan, los que militan en el MAS, todos están invitados, que estén presentes allá. Miren, más que su aniversario, el problema es que tenemos que pagar los platos rotos todo el pueblo boliviano, ¿no? Acá en la asamblea tenemos que lamentar constantemente la suspensión de sesiones, tenemos que estar aguantando sesiones largas de discusiones insulsas, que son del partido político. Ojalá solo fuera su fiesta la que sea afectada. Lamentablemente todo el país está siendo afectado por esta diferencia, divergencia que tiene el movimiento al socialismo. Más, 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 ya somos más, asometernos nunca más. Desde rasguños hasta mordeduras, se agarraron a golpes en pleno colegio. Dos compañeras de curso protagonizaron una pelea. Violencia e intolerancia en centros educativos. ¿Fueron a pelear o a estudiar? Es que esas imágenes son impresionantes. Usted ya ha visto un adelanto. La fuerza, la violencia con la que pelean estas dos jovencitas dentro de una unidad educativa. Arañazos, hasta mordeduras y golpes. Todo por un certamen de belleza. La otra saltó a mi cabello y me empezó a dar puñetes aquí, me jaló de mi cabello. Ella es la que empieza todo, ella es la que me agarró. Dos estudiantes que cursan el quinto año de secundaria en una unidad educativa del municipio de Sacaba, luego de una discusión, terminaron agrediéndose ambas. Ahora han llegado hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Sacaba para poder sentar su denuncia. Cuando escuché que hablaban mal de mi hermana, les dije que no, que tenía más cuidado porque descaradamente ya me estaban empezando a morir. Estaban tratando de provocarme. Y yo les dije que dejaran de hacer eso. Y en la salida del colegio me agarraron de las tres de los pelos y me golpearon contra la mesa. Eran tres, dos de atrás y una de adelante. Y la que estaba adelante para que me soltara, le rasqué la cara. Y le dije, me quiero ir. Le dije, agarré mi mochila corriendo y me fui. Y me estaban siguiendo desde el colegio, hasta dos cuadras antes de mi casa. Me estaban viniendo empujoneando, insultando. Y yo le dije que lo de su cara no fue a propósito. Incluso le pedí disculpas y le dije que me perdonara. Y la otra saltó a mi cabello y me empezó a dar puñetes aquí. Me jaló de mi cabello. Le rogué, le dije, por favor, déjame, me quiero ir a mi casa. Quiero llegar rápido a mi casa. Pero, ¿qué dice la otra joven que también estaba involucrada en este hecho? Ella también nos cuenta qué fue lo que pasó. ¿Por qué crees que comienza todo esto? ¿Desde cuándo? Pero ella dice de que un certamen de belleza. Y yo de ahí trato de evitarla siempre, pero ella es la que empieza todo. Ella es la que me agarró. Hay testigos en mi curso. Y yo le digo, ¿por qué? Creo que piensas que te tengo bronca. Y en ahí, yo estuve tranquila, sentadita. Estuve en ahí, ridículas, nos dicen. Y yo, ridícula, tú le he dicho. Y después de ahí se estaba acercando, se estaba acercando. Y me agarra de mis manos, me los dobla. Y me quería empujar a mí, pero yo le he terminado empujando contra las mesas. Bueno, primero me jaló de mi cabello. Ambas nos sacamos harto cabello en el colegio. Y después me rasca esto y esto de acá. Y después yo estuve yendo a su casa de mi compañera con dos. Yo, éramos tres. Y me agarró de mi pelo y me rasco esto de acá. Y después me mordió. Después de que me estaba mordiendo, yo intento sacar mi dedo de ahí. Y le doy un puñete. Le estaba dando en la cama, si no me equivoco. Le estuve golpeando. Se para, logra empujarme también el chico. Para que nos separemos, me agarra de acá fuerte. Usted lo acaba de escuchar y de verdad nos dice, ¿de verdad están en esto, en estas agresiones? ¿Por qué esta violencia? ¿Por qué se descontrolan de esta manera? Son chicas de colegio que deberían estar realizando otro tipo de actividades, no agarrándose de los cabellos y a golpes y haciendo noticia a nivel nacional. Qué triste. Bueno, y después del problema, la agresión, dentro del curso, no conformes con ellos, salieron a la calle y comenzaron a agredirse. Y este es el video que nos envía nuestros reporteros al día. Y es el momento en el que también intervienen los vecinos, los familiares, porque la agresión continuaba. Y miren con guardapolvos y todo. Escuchemos un poco, a ver. Decirle que te ha ido ridícula o algo, ¿por qué se va a ir directo a los golpes? ¿Qué más de hoy? En su cuello, en su cuello, en su cuello. ¿Qué más de hoy? No, 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 no. ¿Qué más de hoy? Y entre dos más todavía la habían saltado. Ya ha sido en el colegio. Para más que haya sido en el colegio. No ha pegado. Grave, grave lo que estamos viendo. Esto ha ocurrido en Sacaba. Y justamente estamos con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para saber qué acciones se van a asumir. Tati, adelante. ¿Qué va a pasar en este caso? Es por eso que nos hemos trasladado hasta el municipio de Sacaba para poder hablar también con el responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Doctor, ¿se ha tomado conocimiento de este caso? ¿Qué es lo que se va a hacer al respecto? ¿Qué procede? Bueno, en principio se ha tomado, ¿no? Se ha tomado la declaración informativa por parte de la FECCB. Digo, FECC. Nosotros como Defensoría vamos a hacer la valoración psicológica de ambas estudiantes que han procedido a agredirse de manera mutua, ¿no? Para tomar acciones correspondientes. En este caso vamos a hacerle, en base a la valoración psicológica, determinación qué acciones vamos a seguir. En el tema legal, vamos a ver, se va a poner en conocimiento de las representantes del Ministerio Público quién va a determinar, ¿no? Cuáles van a ser las acciones a continuar. Nosotros vamos a precauterar los intereses psicológicos y sociales de las dos adolescentes que están en conflictos. ¿Cuál fue el motivo por el que desencadenó esta pelea? La intolerancia, ¿no? No han empezado a decirse pequeños insultos y han empezado a agarrarse a los golpes, ¿no? Y si no era un compañero que les ha separado, creo que tal vez iba a llegar un poquito más, ¿no? Pero ha sido uno de los compañeros que ha separado y no ha evitado que lleguen a mayores, ¿no? ¿Qué va a pasar en la unidad educativa? Porque ya ellas indicaban que había incluso antecedentes de bullying en el mundo. Vamos a constituirse hoy en la tarde, porque es en el turno tarde que se ha realizado esto, a recabar información de parte del director y vamos a tomar las acciones correspondientes con respecto a este hecho y a posibles hechos que ya ha podido suceder. Doctor, ¿qué les decimos a los padres y a los estudiantes también que estén pasando por esta situación? En principio, quiero recomendar que hay que ser tolerantes, que es un valor que se debe de tener, ¿no? Y recomendar a los papás que puedan igual estar al tema de resolver los conflictos hablando, ¿no? El tema de la cultura de paz hay que practicarlo, porque violencia genera más violencia y si no paramos esto va a ir a engravedad. Por eso es recomendar a los estudiantes igual que tengan tolerancia entre ellos, que no llevan nada bueno a los golpes. Bueno, y también si conocen alguno de estos casos que se puede denunciar en la unidad educativa. Ahora se va a esperar qué es lo que va a proceder en las siguientes horas, mientras también se va a conversar con el director de esta unidad educativa donde se ha producido este hecho. Gracias, Tatiana Miranda, por el reporte. Gracias al encargado de la Defensoría. Y si hay que poner un alto este tipo de hechos de violencia dentro de los colegios, es una pena que jovencitas, muchachitas, que están empezando su vida, que tienen que construir sus sueños, sus metas, estén agarrándose de los cabellos. Afortunadamente, dos de sus compañeros han intervenido, bien por estos jóvenes que no solo sacaron el celular y se pusieron a grabar, sino que intervinían. Pero, ¿qué pasa con las autoridades del colegio, el regente, los profesores? ¿Qué están haciendo con relación a este tema de la violencia? Vamos a la aeropuerto internacional de El Alto para saber cómo están las operaciones aéreas el día de hoy, después del incidente ocurrido ayer, en el que una jaureada de perros pudo haber, pudo, digo, pudo haber provocado una verdadera tragedia. Estoy con mi compañero José Irusta. ¿Me parece que todo está tranquilo, José? La respuesta es afirmativa, Miriam, porque tú vas a observar, los vuelos ya se desarrollan con absoluta normalidad en el aeropuerto internacional de la ciudad de El Alto. Y es que el incidente, más allá de suspender el vuelo en cuestión por el lapso de una hora, veinticinco minutos aproximadamente, porque los pasajeros de esta aeronave reiniciaron ya su vuelo rumbo a la ciudad de Cochabamba, pasada la medianoche con quince minutos. Luego de ese incidente, donde dos perritos precisamente provocaron todo esto, las autoridades de Nabol y de la empresa precisamente explicaron que se está realizando y aplicando los protocolos para este tipo de incidentes, porque existe un protocolo en los aeropuertos internacionales donde se registran actividad ya sea de animales de cuatro patas o de aves y que podrían generar incidentes mayores a los que hemos anunciado ya en la jornada pasada. Sin embargo, más allá de este percance que tuvieron los pasajeros, de acuerdo a la explicación que han brindado las autoridades, se está desarrollando un trabajo cotidiano en las setecientas hectáreas, en las más de setecientas hectáreas que conforma el aeropuerto internacional de esta urbe. Aún no se conoce el lugar exacto del perímetro por donde habrían ingresado estos animalitos. Sin embargo, la aeronave en cuestión, pasada el mediodía de esta jornada, de acuerdo a la explicación que han brindado, ya se encuentra en plena operación para reiniciar vuelos porque se realizaron ajustes al tren de aterrizaje delantero y también al tema de las luces, según han explicado. Y ustedes van a observar acá en la pantalla cómo los vuelos se están desarrollando con absoluta normalidad. Esta es la lista de llegadas, son dieciocho aeronaves que van a llegar desde distintos vuelos y por supuesto también las llegadas. Salidas y llegadas. Diecinueve llegadas que se tienen aproximadamente pasada las once de la noche con diez minutos. Así que si usted estaba preocupado por este incidente que se registró la jornada pasada, le informo que en el aeropuerto internacional de la ciudad del Alto, los vuelos se desarrollan con absoluta normalidad. Muy bien, gracias José. ¿Has estado viendo, me imagino, a los personeros de Nabol trabajando o están desaparecidos? José. Miriam, si me reiteras la pregunta, no alcancé a escuchar, por favor. ¿Estás viendo a los funcionarios de Nabol trabajando o es que están desaparecidos? No, no, como te indiqué al principio, los funcionarios de Nabol, de las empresas operadoras, la seguridad, todo se desarrolla con absoluta normalidad acá en la terminal aérea de este municipio. Muy bien, gracias, gracias. Lo siento es que después de este incidente con la cauría de perros, sí, se dice que fueron dos perros, otros dicen que han sido más de diez perros los que andaban. ¿Cuál habrá sido el destino de estos animales? Lo siento es que sí quedó dañado el tren delantero de esa nave. Hoy han brindado una conferencia las autoridades de Nabol y también de la DGAC. A ver, escuchamos ese informe. Se han activado todos los protocolos de seguridad, principalmente para, priorizando la seguridad de la tripulación, de los pasajeros y de la infraestructura, tanto de la aeronave como de la aeródroma, toda vez que se ha trabajado coordinadamente entre el administrador aeroportuario y el operador que es Bolivia de Néz. Anoche, inmediatamente de lo sucedido, nuestro jefe de operaciones, nuestro jefe de aeropuerto y el comandante del CEI han hecho una inspección, todo lo que es el cerco perimetral que corresponde a lo que son los predios de Nabol. No olvidemos que en la actualidad son dos predios que conforman básicamente a todo el aeropuerto, uno que es todo lo que es de Nabol y otra parte de la Fuerza Aérea. Y esta mañana hemos ido personalmente con el director de la DGAC, mi persona, a hacer un recorrido de la malla perimetral y al parecer, según el último reporte que tengo de mi jefe de aeropuerto, es que era una perra que estaba en celo y por eso habían varios perros con esto. Bueno, al presente no tenemos secuestrados canes al momento, pero sí se ha evidenciado que hay la posibilidad de un ingreso por otra área. En todo caso, vamos a contratarnos con los organismos que precautelan la vida silvestre para ver que los puedan rescatar estos animales, esterilizarlos o acogirlos en algún ambiente que los puedan rescuadar. Cuidado con lo que compras, ¿eh? Ahora nos vamos a trasladar hasta la ciudad de El Alto porque se han realizado operativos de control en la venta de pescado. ¿Encontraron algo? Veamos. ¿Cuánto pesa esta trucha casera? Pesan seis libras, cinco libras, hay de todo peso. ¿Cuánto me sale la libra? La libra veinte. La libra sale, peso completo, veinte. Veinte. Veinte bolivianos. A nosotros nos da cuatrocientos ochenta, arroba. Nosotros agarramos por media, arrobita, una arrobita, así nomás, noventa. ¿Cuánto pesa uno de estos? Uno de esos pesa ocho libras, tres libras, así. Estamos realizando estos controles para verificar la calidad del pescado, las balanzas que estén en correcto estado y también el precio, ¿no? Con la finalidad de que los consumidores en esta Semana Santa puedan adquirir productos de buena calidad, que el peso sea el justo y que el precio no sea más allá del que normalmente se pagaba. De acuerdo a los datos que tenemos, es que se hubiera incrementado la arroba de pescado en cincuenta hasta setenta bolivianos, que era el precio que se tenía hace un mes atrás. Una prueba física, pero motivada por la fe. Así lo aseguran los peregrinos que van rumbo a Copacabana. Viene también por tradición, también como lo hago cada año, ¿no? Y bueno, uno tiene que cumplir determinado ritmo. Eso sí, quiero calzatil, una ropa interna para que escaldadoras y demás cosas, por favor. Estamos a casi a treinta kilómetros de la sede de gobierno, en la tranca de Corapata, ruta principal que nos va a conducir por el altiplano hacia el lago Titicaca hasta llegar a Copacabana, punto de destino de muchos peregrinos. Este es el lugar de inicio. Aquí comienza la travesía. Ciclistas como también peregrinos. Y ya es mi tercer año que estoy yendo. Dos años que estuve yendo, más antes. Como la tradición dice, tres años, entonces no pude cumplir. Pero ahora ya nuevamente con full pilas, ya para ir nuevamente a Copacabana. Hay que llevarse un botiquincito, unas cremitas, un mentizán, dolorzón, tal vez un alcoholcito, así, ¿no? Siempre una coquita, si es de degustar también, tal vez un cigarrito, así ya. Don Jorge, ¿qué mueve a las personas para trascender más de 100 kilómetros y llegar hasta este santuario sagrado? La fe. Realmente hay que tener mucha fe. La virgen. Y visitar Copacabana es una belleza, ¿no? La mochila la llevo, ropa interior, cuestión limpieza, digamos, jaboncillos, todo aquello, pero pequeño, por decir, para cepillar los dientes, toda la situación, ¿no? Espero llegar tranquilo a Guarina. ¿Tiene que ser? Sí, hoy vamos a llegar a Guarina. ¿Cuántas horas ya llevas caminando? He empezado a caminar a las... desde San Roque a las 7. Sí, todavía. ¿Hay que tener coraje o hay que tener fe para poder trasladarse a este lugar? Fe y un poco más de fuerza de voluntad. ¿Seguro? Es exacto, porque... Mucha fuerza, don Humberto. Gracias. Que le vaya muy bien. Gracias. Todo un ejemplo, don Humberto, 30 años caminando esta oportunidad. Ha compartido unos cuantos pasitos con nosotros, con mucho entusiasmo, pero por sobre todo, él lo ha dicho, con mucha fe. Que vaya con Dios. Gracias. Ojo y mucho cuidado con los denominados trepadores. Ayer los vimos. Les presentamos un material realizado por Federico Camacho en Aldea Investiga. ¿Cómo estos hombres llegan a bordo de vehículos y se trepan prácticamente en los muros para poder observar si hay alguien dentro de la casa y si no están, robar? Pero, ¿sabe? Hoy nos dimos cuenta que no es la única zona, porque ellos merodean por este lugar. Vea. Ayer estuvimos junto a los vecinos de la zona 3J en la ciudad del Alto. En las últimas horas nos llegó un video hasta nuestros reporteros al día. y en él se muestra un vehículo similar. Llegamos justamente para hablar con ellos. ¿Y qué creen? Sí, el mismo vehículo que estamos viendo es el mismo vehículo que está rondando por aquí todos los días. Si en sí entra a dos casas, como hemos visto aquí de mi casa que han mirado, entonces el mismo vehículo que estamos viendo ahorita. Me acabo de mostrar el video. Es el mismo vehículo. Lo único que le sacan y le ponen es la parrilla. Un día le sacan la parrilla, van a dar una vuelta, aparece otro vehículo. Vuelven a poner la parrilla y vuelven a dar otras vueltas. En esta zona, todos han optado por cerrar las calles, como ustedes lo pueden ver, utilizando fierros y otros elementos para evitar justamente que este vehículo siga circulando por este sector. Más hechos de inseguridad ciudadana. Y ahora le mostramos, gracias a reporteros al día, imágenes que nos llegan de cámaras de seguridad. Esto ocurrió en la zona 4L, en la ciudad de El Alto. Vea, por favor, de qué manera opera este sujeto. ¿Quién se movilizaba en este vehículo? Pero se toma la molestia de bajar del automóvil y empezar a trepar de la misma manera. Empezar a ver a través de los muros si había gente o no dentro de esta vivienda. Luego vuelve a ingresar a su vehículo y saca un elemento, algún utensilio. La denuncia que hacen los vecinos señalan que esta es una pata de cabra e intenta forcejear la puerta para poder ingresar y se asume que quería robar. Lo intentó por varias oportunidades. Ahí vemos en las cámaras de vigilancia algunos minutos, tal vez escuchó algún sonido, no se sabe qué es lo que lo alertó. Se subió rápidamente a este vehículo. Había otra persona, un conductor, un cómplice, y luego huyeron del lugar. Pero esa es la situación que están atravesando varios vecinos. El modus operandi. Miren, miren cómo, por favor, utiliza este muro. Se lanza para ver, se toman el trabajo de verificar si hay pertenencias. Esta podemos ver que también es un material de construcción. Seguramente se están realizando algunas obras. Y para ellos les sirve todo. Ellos están intentando robar lo que encuentran. Solo querían saber si habían personas o no en esta construcción. Tenemos más detalles sobre este caso con nuestro compañero Federico Camacho, que se ha trasladado hasta la zona. Federico, ¿cuál es la actualización de la información? Así es, como ustedes pueden observar, en gran parte de estas dos zonas que hemos ido visitando en estos últimos dos días, se utiliza mucho, bueno, cables y otros alambres. Se habilitan temporalmente porque hay un tránsito vehicular para que permita que las góndolas escolares y también los padres de familia que circulan en este lugar puedan caminar bastante tranquilos. Bueno, señora, muy buenas tardes. Estamos visitando, bueno, gran parte de la zona. Vemos que tienen, bueno, este método de seguridad porque, bueno, hay un vehículo que anda circulando, anda revisando si están o no en la casa. Buenas tardes, va a disculpar. Mira, bienvenidos aquí al canal de Bolivisión. Realmente que él siempre está en todas partes. Aquella vez ha pasado a una señorita aquí mayormente cerca al colegio, a una señorita en la noche. Ha debido a ser por lo menos a las ocho de la noche donde lo han arrastrado, casi lo han asesinado. La mochila ha sacado medio cuerpo, es un taxi negro. ¿Con inhaladores? Sí, mayormente en la noche aquí no hay realmente seguridad. Los niños salen, hay veces sus papás les mandan solitos, entonces mayormente hay mucha delincuencia en esta zona. ¿Exactamente en qué sector nos encontramos? Ahorita estamos cerca a la unidad 3M de Mariscal Santa Cruz, entrando a dos cuadras de la carretera Camino a Viaja. Estábamos muy cerca el día de ayer en 3J también donde un vehículo rondaba. Sí, en la unidad vecinal 3J que es más adentrito y es la unidad vecinal 5N. Aquí en zona Mariscal es por unidades vecinales realmente. Y sí es verdad que hay hartas movilidades que son sospechosas realmente. Bueno, a cuidarse y bueno, el llamado de la policía también para que pueda de alguna manera traer más patrulla, señora, a este sector. Bueno, va a ser importante para que ustedes también de alguna manera estén tranquilos. Eso sí, realmente pedimos mucha seguridad porque aquí la zona Mariscal Santa Cruz se parece ya como unas zonas rojas realmente de puro delincuentes. Y hay veces defender o hacer algo, tal vez tenemos un poco de miedo realmente, sí. Una sola voz para todas las autoridades, tanto municipales como también policiales. Mayor atención en todo este sector de la ciudad del Alto, compañeros. Gracias, Federico. Lo que pasa es que los vecinos están asustados. Este tipo de hechos se registran prácticamente todos los días. Gracias por enviarnos sus imágenes a Reporteros al Día. A propósito de Reporteros al Día, tenemos otras imágenes, no de la ciudad del Alto, pero sí de Cochabamba. También para hablar acerca de delincuencia, ustedes están viendo cómo llegan así en un vehículo, pareciera el mismo modus operandi. Llegan a una determinada zona, se ve a dos hombres a bordo de ese vehículo, rondando las calles, estacionándose frente a un domicilio. Y vea usted, ¿qué es lo que hacen? Lanzan una piedrita para ver si alguien reacciona o no. ¿Qué es? ¿Ah? Pareciera alimento también, no sé, algo como para llamar la atención quizás de los perros. ¿Es posible? ¿Es posible? Sí, señores. Pueden hacer lo que sea como para que nadie después impida que ellos cometan sus fechorías. ¿Después qué? Sacan algo, algo del vehículo. Ahí está. Y van a intentar trepar. Eso es lo que hacen. Mucho cuidado. Y normalmente estas paredes no son muy altas, ¿no? Los muros no son muy altos. Lo hemos visto en la ciudad del Alto. Lo estamos viendo en Cochabamba. Hay que tener mayor cuidado, señores. Hay que descuardar nuestros ingresos a las viviendas porque para los ladrones nada es imposible. Además, cada día ellos van creándose nuevas ideas. Son tan creativos para eso. Ven, el otro ya entró. Claro, el que trepó la pared ya entró y le va a abrir la puerta al otro, al segundo delincuente. Así ingresan a las casas. Entonces, miren esto, para que usted tome en cuenta. Esto está pasando en Cochabamba. Gracias a reporteros al día que nos han enviado estas imágenes. Usted tiene los números a pie de pantalla. Sáquenle una foto en este momento a la pantalla para tener siempre los números a la mano. Y compártanlo con los vecinos. Compártanlo también con los amigos para mostrarnos lo que está pasando. Así nosotros también podemos extender la preocupación que ustedes tienen para que las autoridades tomen en cuenta lo que está pasando en las ciudades de nuestro país. Escúchame, en una zona tranquila de Tarija, una vivienda normal, la gente pasaba, paseaban también por esta zona y nunca se dieron cuenta de lo que había dentro. Ve a continuación. Se encontró a damitas de compañía. El dicho domicilio supuestamente funcionaría como un taller de costura. En pleno seto de las ciudades que funcionaba es el holocinio clandestino cuya fachada asimilaba a un taller de costura. Una vez que se realizó la intervención policial y de la fiscalía es que se pudo evidenciar que dos personas se encontraban en su interior y que además se habían contactado otras para poder concretar una cita con las víctimas. Se ha iniciado la investigación por el delito de proxenetismo. Se encuentran ya dos personas detenidas, una persona de sexo masculino de 45 años de edad y una persona de sexo femenino de 35 años de edad. Asimismo también se procedió al arresto de una persona de sexo masculino que en el momento justo cuando se estaba realizando el allanamiento fue a buscar los servicios de estas damas de compañía. Que eran publicados por diferentes redes sociales, también se encontraron pampletos donde salían a la calle a buscar trabajo, ofreciendo mejor dicho trabajo para señoritas. Tomando en cuenta que se encontró una carpeta de documentos, fotocopias de documentos de señoritas. También se van a realizar las policías correspondientes para verificar si evidentemente también se traficaba ahí con menores de edad y entraríamos ya a otro tipo de delito que se trata de tráfico. Y en Sucre vamos a conocer a este pequeñito Luis Fernando Quispe, quien no ha dudado en subirse a un árbol junto a su quena para poder disfrutar del concierto de Bonanza. Y es que la agrupación le dio una sorpresa. Esta promesa tiene juramento amor entre tú y yo, entre los los. Pero mi hermana me llevó hasta adelante y me dijo, no sabía cómo hacerme ver, pero ella me dijo, subí al árbol. UAYAYAY UAYAY PROMESSA DE AMOR UAYAYAY UAYAYAY Y es justamente este árbol que le está cambiando la vida al pequeño Luis Fernando. Él se subió aquí a petición de su hermana para ver el concierto de Bonanza. Este video se hizo viral y fueron los propios artistas que lo buscaron a él para cumplirle uno de sus sueños. Nos llamaron de todo lado y nos dijeron que están buscando a mi hijo y todos, no creíamos que lo estaban buscando. Y este árbol, este árbol que es histórico porque aquí nació Edgar Rojas y de pronto verle a Luis Fernando en este árbol, esa noche mágica, nos denoró de mucha emoción, nos arrancó lágrimas. Esperemos que Luis Fernando haga lo propio, lo vamos a impulsar, lo vamos a apoyar. Hemos traído sus instrumentos, hasta la camisa, como presagiando de que algún día pueda estar con Bonanza en un escenario. Quiero ser un gran músico, si no puedo estar en el grupo de Bonanza, quiero estar en un grupo a su nivel. Bravo, bien. El grupo Bonanza, de Sucre, además, radican en Cochabamba ahora los chicos, así que un abrazo para todos ellos. Mirá, mirá, Ro, mirá, se le va o no se le va a este sitio. ¿Cuál es la pregunta que dices? Entre tú y yo. ¿Qué están haciendo? Vamos, suelte, vamos. ¡Eso! Vamos arriba, lo logra, lo logra. Lo logra. No creo. Es el equipo coreano. Este es un equipo coreano. No, sí, se le ha hizo la bandera. No, no, lo logra. Dios mío. ¿Qué capo? Porque no lo haga en casa. Es un perdición de sus papás. ¿Hay algo que haga mal, Jude Bellingham? ¿Más? ¿Lador de Inglaterra? ¿Hay algo que haga mal? No, señora. Nada hace mal. Qué lindo. Inglaterra y esta fecha FIFA, esta ventana FIFA, partidos amistosos y el cariño como siempre, ¿no? Qué lindo. Qué bonito. Estas dicen que las buenas acciones se contagian, ¿no? Y ahí está. Y a veces sí, nosotros que criticamos a veces a los jugadores, los errores, todo, hay que destacar también lo que hacen, ¿no? En otras partes del mundo se quitan bien. Muy bien. ¿Cómo estamos en el ambiente? Ah, me quiero que veas, mirá, cómo está el centro de la ciudad. Congestionado, señores. No sé cómo nos iremos. Está viendo usted la llanacocha, complicada, la mercado complicada, el carril de bajada de la Maristana Santé, un complicadísimo, es de subida, un poco alivianado desde el obelisco, pero ya de la Pérez, Velasco para arriba también se complica, hacia el Prado complicado. ¿Qué hacemos? Es complicado. O sea, todo está complicado. Sí, sí, señores. Tránsito vehicular, cargadísimo, sí, señores. Nos vamos con eso. Que les vaya mañana. Chao. No se complique la vida. Sí, sí. Mejor. No se complique.